Música Ahora si lo pego Ahí está una escabrita ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Sí ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Ahí va, ahí está, se está cayendo, además ya está tirado, ya, ahí está, ahí viene, no, le doy la paleta, trae sangre, trae sangre, ella ya cayó, ya cayó, uy, mira, ahí está, no, 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 va bien pegado así, no, no, ya, va a caer, no, es amor. Sí, la presión,